A día de hoy, la pobreza, el cambio climático y las desigualdades son algunos de los problemas que nos rodean. La ONU ha desarrollado los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr un mundo más seguro, sostenible e inclusivo. Estos objetivos reconocen que la acción tomada en un ámbito puede afectar los resultados en otros y que la sostenibilidad económica, social y ambiental deben estar equilibradas con el desarrollo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el 7, energía asequible y no contaminante. Este tiene un gran impacto a nivel mundial, ya que en un mundo tecnológico y digital la energía es clave. No hay duda que estos avances tecnológicos nos facilitan la vida, comunicarnos con nuestros seres queridos, almacenar documentos en la nube o leer noticias. Detrás de estas sencillas acciones están circulando concurrentemente millones de datos y cualquier acción que requiera de conexión a internet recibirá una respuesta que viene dada por un servidor. Todo esto conlleva una ingente cantidad de energía. Se estima que el consumo de estos centros de procesamiento de datos es de 205 teravatios por hora, el equivalente al 1% de la energía que consume el mundo en un año. Por otro lado, se estima que la emisión de dióxido de carbono causada por estos centros ronda los 900.000 millones de kilogramos, el equivalente a la industria de aviación, una de las más contaminantes. Una solución viable es mejorar la tecnología para contar con energía limpia. Este objetivo es crucial, ya que puede fomentar el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. No todo es negativo. La energía que utilizan algunas empresas como Google o Apple proviene únicamente de fuentes renovables y además prometen ser neutras en carbono para 2030. A pesar de que poco a poco la conciencia energética y medioambiental vaya calando en la sociedad, es necesario reflexionar sobre un futuro en el que la energía sea asequible y no contamine. Esto es posible. Para que te hagas una idea, a día de hoy en la provincia de Cuenca podríamos obtener energía fotovoltaica para abastecer a todo el mundo durante un año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!